No, pero pienso que a lo mejor en una obra, pues, tirando ya posromanticismo, de que lo tengo que expresar, pero tampoco puedo ponerme aquí como si fuese, no sé. ¿Nos animamos con alguna luz? Sí, yo sí. Vamos. Pues a por la sexta. Muchas gracias. Porque la música clásica cuesta mucho.